Señores, miren, a él le dicen el grandote, pero todo el mundo lo conoce como Danilo Mesa. Usted esperaba una actividad tan grande así, tan masiva. Bueno, aquí el PLD es un partido grande. Entonces el PLD no puede hacer actividades pequeñas. Generalmente son grandes porque tenemos, sinceramente hablando, el partido más grande y más organizado, el sistema político de la República Dominicana. Con esta actividad se pone de manifiesto, sin duda alguna, de que Ramón Cabrera es seguro diputado. Bueno, esta actividad viene de buena percepción. En política y en un nivel eleccionario, la percepción vale mucho. Y creo que logramos hoy una buena percepción. Sin embargo, el domingo, 19 de mayo, la gente debe ir a votar. Los compañeros deben llevar a sus gentes, sus familiares, sus cuadros a votar. Porque lo que nos va la victoria a nosotros, provocar la segunda vuelta, va a hacer que la gente salga a votar. Y Ramón Cabrera, por supuesto, es el diputado número uno de nuestro partido en una circunstancia. Danilo, tú eres un político con mucha preparación. Nadie puede discutir de eso. Ha ido creciendo y en el proceso la gente debe desde otra perspectiva. ¿Se podría dar el caso, como dicen dando la fuerza del pueblo, dice el PRD y el mismo PLD, de que aquí pueden haber sorpresas inesperadas en una primera vuelta? Bueno, indiscutiblemente que sí. Usted sabe que se hace un análisis matemático de un padrón que tiene 8.100.000 votantes y que acudan a las urnas. El 70% de esos votantes, estamos diciendo, que una votación de aproximadamente 5.900.000 personas, para un partido ganar en primera vuelta, debe necesariamente de obtener cerca de 2.900.000 votos. Algo que es muy difícil, que nadie lo ha sacado. Y en una estructura tripartidaria, como hay tres partidos mayoritarios, eso es casi imposible. El 70% está desmoronado, pregunta la gente de la calle, que paga huevos 10 pesos, plátano a 30 a 40 pesos, que paga una punta de cemento carísima. Esa es la gente que dice que ya no quieren más del PRM y Luis Abinader.